Esta es la sala de los grupos electrógenos, y esa de ahí detrás, esta es la de control. Esta es mi casa, estudio, y esa puerta de allá es la que sube la torre. Así que se va a ir con el viento sur. Tenía un amigo para cada cosa. ¿Tú crees? Pusimos las ventanas, lo pintamos, pero se nos quedó a medias. ¿Sabes por qué? Porque se hizo mayor. Se hizo mayor. Luz. Qué buen nombre para hija de farera. Sí. Hubo una época en la que este faro tenía dos luces. Y la de carne y hueso brillaba más que la de la torre, ¿sí? No, no, no. No, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video.